Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal y hoy tenemos un booktag. Yo soy Gabriela y esta vez vamos a hacer el booktag de los 7 enanitos, de Blancanieves. Entonces vamos a hablar un libro que represente cada enanito. Empecemos. Enanito sabio, un libro con el que hayas aprendido un montón. Sin duda alguna, La Sangra de los Libros por Santiago Posteguilo. Les voy a dejar el link del video en el que hablo de él. Es que hay demasiada información literaria, demasiada historia. Tienen que leerlo, menos si les gustan los clásicos y son indagadores, les va a encantar este libro. Siguiente enanito. Enanito tímido, un libro que te avergüenza. Yo adoré la saga Crepúsculo. Sí, la adoré, me encantó. Y cuando lo volví a leer es, ¿es en serio Gabriela que te ha gustado esto? O recuerdo haberle hablado cuando mis amigas tienen que leer este libro que les va a encantar, que les va a gustar. Y luego de ver las películas, obviamente porque las películas es un mundo aparte. ¿Es en serio que querías que lea eso Gabriela? Y yo era como que, oh por Dios. Y cada vez que me lo mencionas es como que, pasado, pasado. En fin. Enano gruñón, un libro que te haya enojado un montón. En realidad son cinco. Sí, George R. R. Martin. ¿Cómo puedes meter a todos mis personajes favoritos, maldita sea? Y no es solo eso. Es que todos los capítulos están escritos desde cada personaje. Entonces se pone interesante algo en un lado de Westeros con tal personaje. Y de pronto se acaba el capítulo y te vas con otro personaje. Y es como que, maldita sea, quiero leerlo, quiero leerlo. Y como que, ya, alájate, tranquila. Y sí, me hacía enojar mucho leer esos libros. Pero a la vez me tenía ahí leyendo y leyendo y leyendo. Pero de los cinco, el que más me ha enojado fue Tormenta de Espadas. Porque mueren muchas personas que me gustaban mucho en este libro. Y bueno, así es la vida de los libros. Unos viven, otros mueren. Otras personas crueles como George R. R. Martin los matan. Les piensan. Sí. Enano Bocoso. ¿Un libro que te haya puesto enfermo? Forbidden. No, no me entraba en la cabeza cómo es que... O sea, ya entiendo que hay un amor fraternal. Esto es spoiler, así que si no han leído Forbidden, tienen presiones de leerlo, silencien el video. Por Dios. Me enfermó leer ese libro. O sea, habían frases muy lindas y todo lo que quieras. Y que juraban que iban a luchar por su amor. ¿Cómo un luchillo? O sea, no entiendo. Normalmente se va a enamorar de su hermano, o la hermana, el hermano. Y hacer tantas cosas. Y al final, cuando termina así, me dio mucha pena. Pero me quedé... ¿Es en serio todo esto? Y... No puedo. Me dio... Tenía... Tuve resaca post-libro, pero no de esa buena resaca. Sino de esa de que... No quiero leer ese libro porque es en serio. Es too much. En fin, sigamos. Enano Mudo. Un libro que te dejó sin habla. Donde los árboles cantan por Laura Gallego. No saben cómo sufrí el final de este libro. Quería llorar. Y no era porque fue un final... Es que no sé si es triste, si es bonito. Es un final muy raro, que te deja muy pensativa. Y yo quería llorar y tenía tantos sentimientos encontrados con este libro. Que de verdad me encanta, me encanta. Es precioso. Enano Feliz. Un libro que te dejó feliz. La saga completa de Harry Potter. Es... Es que lo seguí desde que recién salió y leía cada libro. Y apenas salió el último libro lo estaba leyendo porque... Ya no podía con mi vida con estos libros. Y cuando terminó fue como que... Se ha cerrado un capítulo en tu vida. Se ha cerrado el capítulo de Harry Potter en tu vida. Y fue como que... Una paz interior. Fue como que... Harry Potter ya creció y... Y todo eso. Y fue una mezcla de sentimientos. Y está muy muy feliz de haber terminado la saga. No fue como que se acabó. No habrá más libros. Fue como que... Se ha acabado. Ha acabado bien. Y no puedo decirles... Me han agradecido. Estoy con J.K. Rowling por... Por... Por llevarnos a Hogwarts y todo el mundo que hemos vivido. Gracias a Harry Potter. Y por último... Tenemos a Enanito Dormilón. Y... Es... Un libro que te aburrió muchísimo. Yo no puedo dejar un libro sin terminar. Pero sin duda este lo hubiera dejado si no fuera porque tengo esa manía de terminar los libros. Y estoy hablando de... Mujer de Barro por Joyce Carol Bates. Es... ¡Wow! Me dormía. Era como que... Regresaba mucho. Sufría. Todo su pasado lo revivía. Y ya. No puedo más. En fin. Es muy bueno. O sea, escrito es buenísimo. Pero... Como historia yo ya me dormía. Sinceramente. Bueno chicos. Espero que les haya gustado el video. Así que voy a tallar a tres personas. Voy a etiquetar a Bicho Libros. Voy a etiquetar... A Aaron. De Quinton Books. Y también voy a etiquetar a Arnold Camus. De leerlo todo. Espero hagan el tag. Espero que vean el video para que puedan hacer el tag. Más bien suscribirse al canal. En ese botoncito rojo que está ahí. No lo olviden. Darle like a la página de Facebook. Y seguirme en Twitter. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!